Esto es El Intenso JP Y hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a los 2 videos ¿Recuerdan el video que hice sobre viendo los 2 cómics de Batman por Fortnite? Pues miren lo que tengo El 4to cómic de Batman por Fortnite Ay, yo estoy muy bonita Tan 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 Buen harto, recuerdo lo que pasó en el anterior cómic Que Deathstroke hablaba Miren, miren, aquí otra vez está el código Aquí otra vez en el cuarto Pero obviamente otra vez no lo voy a mostrar O si no me quitas el código Bueno, pues está muy padre Yo este me lo compré con mi dinero Era un puesto de revistas donde mi amigo Mateo me lo sugirió Que él compró el primer cómic Y este es el cuarto Y está en español y todo Dice 0.0 Tiene Batman A Deathstroke A Catubula A Palito de Pescado Vandaloré La Renegada Y otros más Pero no me sé todos Pero bueno Estoy muy feliz Y cuando lleguemos a casa Vamos a canjear el código Y les mostraremos Cómo lo canjeamos Bueno Esto fue más o menos como un short Gracias Gracias Si Y